y el doctor Juan Martín Pizani, subsecretario de Coordinación. Bueno, vamos a hablar de Chacinar 2019. ¿Cómo les va, chicos? ¿Qué tal? Buen día. Muchas gracias. Le veía la cara a Juana y le digo, tiene una cara de cansada, de tanto trabajar. Sí. Pero qué hermoso. Sí, se hace con gusto. Porque la verdad que cuando vos ves el resultado en la gente que acompaña, es lindo. Es un agradecimiento. A ver, digamos que no fue solo la presentación de lo que fue la diagonal, sino que arrancaron ya... Con las jornadas técnicas, sí, sí. Con las jornadas técnicas, que son jornadas muy importantes. Sí, más en estas jornadas que se presentaron dos granjas nuevas, que tiene toda su impronta del que va por primera vez y muestra sus números, como que se desnuda antes de la mesa y los demás. Claro. Que no es fácil eso. No es fácil hacerlo entre colegas, porque siempre hay como una especie de celos, digamos, profesionales de unos con otros. Pero bueno, es un ejercicio muy lindo porque te permite crecer como empresario. Y eso lo vivimos en las jornadas técnicas. Y después, bueno, en lo que es Chacinar, previamente dicho, la verdad que el sábado tuvimos un sábado soñado. Pasé para... Me iba para el resto a trabajar. Y este... No, no era una cosa... Eran cuadras y cuadras y cuadras de auto y de gente caminando. Pero además, la jornada preciosa. Sí, por eso, sí, sí. Y esta vez logramos perfeccionar un poquito más la muestra. Estaba la parte donde estaba la cosechadora para que la gente viera cómo se trabaja la primera etapa del proceso, que es la cosecha del cereal. Estaba el túnel de maternidad, que no estaba con animales porque no se podía... Este año no se puede por el tema de la peste porcina africana. Pero había un video explicativo con novedades también respecto del año pasado. No puede haber concentración de cerdos en ninguna feria ni en ninguna exposición, porque hay un brote de peste porcina africana que se llama en Asia. Y como es muy peligrosa, porque se han encontrado trazas de esa peste hasta... ¿Se han encontrado en la Argentina? No, no, acá no ha llegado. No, no, no. Pero por prevención, claro. Se trata de no... De hecho, en la rural de Palermo no hubo. Y en Fericerdo, que fue en Córdoba la semana pasada, tampoco. Ah, tenés razón. Fui a la rural y tenés razón. Mirá, no presté atención. Y es por precaución, porque esa es muy peligrosa y a donde aparece un foco es muy difícil sacarla. Queda por años hasta en las granjas. Bien, bien. Está muy bien. Y bueno, ¿y la degustación clásica? Sí, sí, también. Estuvimos en la carpa nuestra del DOT, estuvimos haciendo juegos de interacción con los chicos para que los chicos aprendan cómo trabajamos, cuáles son nuestros objetivos, cuáles son nuestras, digamos, nuestras características. Y ahí podían, ya a través del juego, se acertaban, se acertaban el peso exacto del salame, se llevaban su porción de salame. Ah, mirá. Había pinchos con distintas especialidades de las empresas. Después estaban también los pinchos solidarios de Conin, que esos también anduvieron muy bien, por suerte. Qué bueno. Y después, bueno, de ahí para arriba, lo más lindo que estaba, el mercado regional con productos de acá de Tandil, que tienen que ver con los chacinados. Había, estaba el clúster que cero, la mesa de la miel, la mesa del vino. Había un artesano con unas tablas excelentes, muy lindas tablas, cuchillos. Había una muestra, una pequeña muestra de las potencialidades que tiene Tandil de producción. Y después estábamos las empresas que componemos el DOT, y después finalmente lo que la gente más buscaba, que era el fogón. El fogoncito. Bueno, Juan Martín, bueno, el doctor Juan Martín Pizani, subsecretario de Coordinación. Bueno, ¿cómo fue la integración, la preparación, el estar en todo este trabajo? La verdad, trabajar con los chicos y trabajar, bueno, en conjunto con todas las áreas del municipio, la verdad, a quien les quiero agradecer tanto al sector privado como a la totalidad de las áreas del municipio, inclusive el Consejo Deliberante, la verdad, se trabajó muy bien. La verdad, es un placer trabajar la mayor predisposición de todos. El sábado a las 11 de la mañana, cuando se inauguró, la verdad, estaba todo espléndido. Como dice Juana, hubo un montón de cuestiones que se fueron perfeccionando en comparación al año pasado, desde la comunicación. Claro, el año pasado fue la primera. Exactamente. Para darte un, digamos, tuvimos la oportunidad el viernes de tener a Fernando Bravo acá, que le dio un empujón a nivel nacional, digamos, de este evento. Se lograron declaraciones de interés a nivel nacional, municipal, provincial. Hubo programados más de 40 artistas callejeros. Bueno, que finalmente por la del jueves, digamos, no se pudo llegar a los 40, pero estuvieron más de 30 artistas el sábado trabajando entre la gente. Después de las 6 y media, en el escenario que se armó al fondo, digamos, de la diagonal, también hubo espectáculos. La verdad que no queda más que agradecer. Y yo que me había planeado para ir el domingo, recién les contaba, y el tiempo que nos jugó una mala pasada. Sí, nos jugó una mala pasada, pero como dijo el gato Peters en algún video... Porque el gato Peters vino. Vino, vino, estuvimos con él, sí, sí. Pero el escenario estaba muy mojado y estaba lloviendo y no era por ahí lo más seguro hacer la actuación. Y bien, ya te digo, él nos dijo que por ahí era el espacio para la lluvia que hacía falta más que para el humor, pero no va a faltar oportunidad porque vamos a reprogramar la fecha, el gato va a venir, vamos a hacer el cierre como corresponde. Sí, se comprometió a venir. ¡Qué bueno! Vamos a hacer el cierre, en el cierre vamos a hacer la entrega del concurso de atado que hicimos. ¡Ay, lo de los chorizos! Claro, que ataban salames. Entonces, bueno, como quedó también por parte de la lluvia, terminaron de concursar, quedaba una pareja ayer, terminó de concursar, pero no se dieron a conocer los resultados. Vamos a hacer propicia la oportunidad del gato para hacerlo. Y por ahí alguna cosita más. La estamos evaluando. Claro, porque hay que combinar muchas cosas. Que no haya otra cosa, que el gato Peters pueda venir. Pero la verdad, la disponibilidad del artista, del gato Peters, fue tremenda. Sí, tremenda. Yo lo venía por fe, porque iba subiendo historias, no sé quién, pero estaba en otro evento, iba viendo que iba subiendo, se hace, se hace, después mandó, no se hace, pero yo voy a volver a Tandil porque me tratan de 10. Ayer estaba hablando por teléfono con él durante todo el día, digamos, como para gestionar esto, y me decía, quedate tranquilo, Juan Martín, voy allá, hablamos, él estaba en viaje, llegó acá a la mejor predisposición, hasta último momento, y se estuvo evaluando a ver si se podía hacer o no, y me dice, quedate tranquilo que lo vamos a reprogramar, así que para destacar, para destacar la predisposición. Gracias, dice, nuestras felicitaciones a los asadores, excelente, fue rindísimo todo, y como consejo, esperen más a la primavera. Bueno, viste que el tiempo en Tandil es como que, por ahí lo haces en verano y te llueves, no se sabe acá. Y el sábado fue un día primaveral. El sábado fue tremendo. Mirá, le pusimos tanto empuje que hasta desafiamos el tiempo, desafiamos la primavera y lo llevamos adelante. En la medida en que pudimos, salió. Quiero aprovechar también, ahora que estamos al aire, para agradecerle a los vecinos, y si alguno se sintió molesto por los ruidos y demás, tratamos de hacerlo de la mejor manera posible. Es un espacio público con un marco increíble el parque. Entonces, bueno, la verdad que la gente se siente a gusto. Como bien digo, es un espacio público y es de todos. Así que, bueno, que sepan disculparnos si alguno se sintió molesto, pero bueno, tratamos de hacerlo lo mejor posible. Bueno, es una vez al año también. Lindo, lindo lugar, linda zona, queda a mano de todo el mundo también. Así que... Ay, no me quiero olvidar también que vino Fernanda Tavares, que es una chef de Buenos Aires, que tiene el restaurante en Buenos Aires y tiene el bar de Yerba Mate en Brooklyn. Es una persona, sí, yo cuando la conocí no me podía creer quién tenía adelante. Y vino a dar una clase de cocina, que se iba a repetir el domingo. Bueno, no se pudo repetir, pero bueno, la verdad que salió también muy bien. Qué lindo, qué lindo. Bueno, segunda edición y ya con muchos componentes, muchas cosas, gente que se va sumando. Y como decías vos, cuando hay buena onda desde la organización, todo el mundo quiere estar, se acerca, quiere colaborar, quiere participar, y eso es lo que se logra cuando, bueno, se va armando todo con buena voluntad, porque acá hay horas de trabajo. Sí. Y este año tuvimos también en la parte de abajo de la Diagonal, en la Plaza Moreno, tuvimos a mujeres emprendedoras también. Claro, que hicimos la nota acá, que también estaba... Era como que se hacía el paseo todo continuado. Exactamente. Sí, repleto, repleto. Y nada, la imagen, todo iluminado, la verdad fue muy prolijo, muy lindo todo, la verdad que sí. Sí, eso lo destacaron los feriantes que estuvieron, que era muy prolija la organización, que los habían tratado muy bien, que había salido todo impecable, más allá de la lluvia, hay que ser para molestados, no. La verdad que para nosotros... Yo tuve el año pasado y a mí me encantó, y ellos decían, no, tenemos que mejorar. Siempre. Yo vi todo divino el año pasado, lo pasé bomba, me encantaron los shows y eso, que eran shows callejeros, artistas, tandileses, yo pasé bomba, me encantó todo, y bueno, vino Juana acá y dice, no, tenemos que mejorar esto, 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 y ya muy detallito. Bueno, en esto de agregar cosas nuevas, recién estaba charlando con Juana, se agregaron las papas fritas hechas en grasa de cerdo. ¡Mortal! ¡Ay, que no! Fueron, para mí fueron las... Me trae recuerdos de la niñez, porque yo los otros días contaba acá, Beto, digo, hacer las tortas fritas en Ayacucho era... Con grasa. En grasa, con grasa de cerdo, era como una exquisitez, si no se hacían en grasa común, pero si había grasa de cerdo era otra cosa. Sí, la verdad que sí. Así que salió todo, ya te digo, muy bien, muy contentos con la gente que nos acompañó, creo que estuvieron todos, se sintieron cómodos, digamos, también en el espacio FoodTrack, tuvo buena influencia de gente. ¡Qué bueno! No, no tenemos quejas, la verdad estamos agradecidos. Y los esperamos para que nos vengan a contar cuándo hacemos el cierre. Sí, sí, totalmente. Eso está pendiente, pero va a ser. Y hoy me enteré que vas a estar en la cata de quesos y sabores también. Es probable, sí, que la vamos a acompañar a María Rosa. Ahí estamos. Ya me van llegando data de todos lados, a mí me van llegando data. Chicos, felicitarlos por tanto esfuerzo, por tanto trabajo. Bueno, engalanan lo que es la ciudad, sin dudas, con cada cosa que hacen. Muchas gracias. Juana E. Chazarreta, presidenta del DOC, y el doctor Juan Martín Pizani, subsecretario de Coordinación.